Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Lupar, el canal de nuestra gente. En la región Alto de Sanín, Villa, jurisdicción de Río de Oro, sur del Cesar, fue secuestrada Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, por un grupo de hombres armados que la obligaron a subirse a un vehículo. De acuerdo a testigos, la mujer se transportaba en un vehículo con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados. La víctima fue llevada en contra de su voluntad, mientras que su pareja logró huir. A machetazos fue asesinado por varios sujetos, Manuel Yance, un trabajador de una finca en el corregimiento de la Aurora, jurisdicción de Chiriguaná, mientras atendía el ganado. El brutal ataque dejó al hombre con graves heridas, lo que provocó su muerte. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables. Los resultados de la necrosia del cadáver de Blayner Camacho Nieves, conocido cariñosamente como Pepito, revelaron que su muerte fue consecuencia de un asesinato. El joven de 30 años fue hallado sin vida en la evanistería donde laboraba y, según los informes forenses, su deceso se debió a múltiples golpes. Hoy avanzó la tercera sesión del juicio adversarial transicional de la JEP contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la costa caribe. En una de las diligencias se conoció por parte de un testigo que el coronel Mejía ofrecía un millón de pesos por baja con fusil y con arma corta 500 mil pesos. Agregó que tras cada baja en combate, todo el pelotón recibía hasta 15 días de permiso. Gracias a la gestión de la Unidad Nacional de Comerciantes, ocho tiendas y un restaurante afiliados a esta gremiación cuentan con paneles solares. Este es un proyecto bandera del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, una de las primeras iniciativas que nos dijo el gobierno es que tenemos que estar primero asociados. La asociatividad es muy importante y invitamos a aquellos comerciantes que todavía no están asociados que se unan a nuestro gremio para poder lograr este importante proyecto y jalonar recursos. Y hoy en día se están viendo los frutos aquí en la ciudad de Bayupar, donde jalonamos nueve proyectos de paneles solares que se benefician los tenderos, restaurantes y expendio de carne y otros negocios pequeños en la ciudad de Bayupar. La seguridad de la Serranía del Perijá, especialmente en la zona de La Paz Cesar, será reforzada con el despliegue de 270 integrantes de la Fuerza Pública, quienes redoblarán esfuerzos para brindar mayor protección a la comunidad. Este plan incluye un aumento de actividades, de inteligencia y una presencia institucional más robusta, con el apoyo de los gobiernos municipales y departamentales. El compromiso, fortalecer la inteligencia, las acciones de Policía Judicial en materia de investigación que podamos tener referente a este y cualquier otro hecho que pueda poner en riesgo la seguridad del orden público. Expresarles que cuentan con nuestra décima brigada, con nuestro batallón de alta montaña y en articulación con gobierno y policía, pues seguiremos adelantando presencia y operaciones en el sector. En su residencia fue hallado sin vida Franger Javier Rojas Flores, de 24 años, por sus familiares en el barrio El Jardín de Pailita Cesar. Según las autoridades, el joven se habría autoeliminado mediante la modalidad de ahorcamiento, un hecho que ha conmocionado a la comunidad, ya que era conocido como una persona sociable y sin señales aparentes de problemas emocionales. Habitantes del corregimiento de Los Venados, zona rural de Valledupar, atacaron con piedras el centro de salud de dicha zona, al no encontrar atención médica de urgencia para un familiar herido en una riña. El centro médico, al parecer, solo atiende hasta las 6 de la tarde, lo cual ha generado inconformidad en la comunidad, que demanda atención las 24 horas. En la morgue de Aguachica Cesar, permanece el cuerpo de un hombre conocido como Carro Loco, asesinado en el barrio El Cruce. Según testigos, fue atacado a tiros por dos hombres en motocicleta que huyeron sin dejar rastro. La magia del vallenato moderno regresa con fuerza en la voz de Sebastián Molina y el acordeón de Juan Raúl, quienes presentan su nuevo sencillo titulado Hasta que Amanezca. Sí, un vallenato, lo que estamos haciendo ahora, la juventud, un vallenato fusionado con muchos sonidos, un poco urbano se podría decir, pero que no pierde la raíz que es el vallenato, la caja, el acordeón, la huacharaca, los instrumentos que conforman como tal el género vallenato, agarrando otros sonidos, nuevas letras también, un poco más contemporáneas con lo que está sucediendo ahora en la sociedad. Ven y baila un reggaetón, poquito a poco bajo el pantalón. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. En la región Alto de Sanín, Villa, jurisdicción de Río de Oro, sur del Cesar, fue secuestrada a Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, por un grupo de hombres armados que la obligaron a subirse a un vehículo. De acuerdo a testigos, la mujer se transportaba en un vehículo con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados. La víctima fue llevada en contra de su voluntad, mientras que su pareja logró huir. Un grupo de hombres armados secuestró a Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, en la región de Altos de Sanín, Villa. Según testigos, la víctima viajaba con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados por los secuestradores. La joven fue obligada a subirse a un vehículo y llevada en contra de su voluntad, mientras su pareja logró huir. La investigación está en curso y las autoridades buscan a los responsables del secuestro. La información que tenemos es del día domingo en las horas de la noche, en el sitio conocido como Alto de Sanín, Villa. Hombres armados interceptan un vehículo y se llevan a una joven de 22 años. Hasta el momento se desconoce su paradero y pues la familia está bastante preocupada y triste. Hacemos un llamado a esas personas que tienen a la joven o cañera, que por favor les respeten la vida y que la regresen lo más pronto posible a su hogar. La verdad que necesitamos que el gobierno nacional ponga los ojos en Río de Oro Cesar, debido a que en las últimas semanas se ha visto afectado por todos estos temas de inseguridad. No podemos seguir en ese conflicto armado en el cual la gente inocente es... ...le respire esa tranquilidad en esta zona del sur del Cesar y Puerta del Catatumbo. Debemos llegar a esa paz total de la que se habla y que por favor los grupos al margen de la ley y el gobierno nacional retomen esas negociaciones. No podemos seguir en ese conflicto armado en el cual la gente inocente es la víctima número uno. De antemano muchísimas gracias por el espacio, que mi Dios me lo bendiga. A machetazos fue asesinado por varios sujetos, Manuel Yance, un trabajador de una finca en el corregimiento de la Aurora, jurisdicción de Chiriguaná, mientras atendía el ganado. El brutal ataque dejó al hombre con graves heridas, lo que provocó su muerte. Las autoridades investigan el caso para dar con los responsables. Un trágico crimen sacudió la zona rural del municipio de Chiriguaná, donde Manuel Antonio Yance Cadena, un agricultor y trabajador de una finca de 68 años, fue brutalmente asesinado mientras atendía un ganado en el corregimiento de la Aurora. El crimen ocurrió cuando varios sujetos armados con machetes atacaron al adulto mayor provocándole múltiples heridas mortales. El cuerpo de Yance Cadena fue hallado en una zona enmontada sin signos de vida. Las autoridades recibieron el reporte del hallazgo del cuerpo en horas de la mañana y confirmaron la identidad de la víctima. El cuerpo técnico de investigación realizó el levantamiento del cuerpo y los protocolos de rigor. Las autoridades tienen indicios sobre los responsables de este caso y, al parecer, pronto habrá capturas. Los resultados de la necrosia del cadáver de Blayner Camacho Nieves, conocido cariñosamente como Pepito, revelaron que su muerte fue consecuencia de un asesinato. El joven, de 30 años, fue hallado sin vida en la evanistería donde laboraba y, según los informes forenses, su deceso se debió a múltiples golpes. Tras conocerse el dictamen de los médicos forenses que practicaron la necropsia al joven Blayner Rafael Camacho Nieves, de 30 años, quien fue hallado muerto en el interior de una carpintería el pasado domingo en el barrio San Joaquín de Valledupar, se determinó que habría sido asesinado a golpes. A la víctima, al parecer, le propinaron un golpe en el cuello, entre las vértebras cervicales C1 y C2, provocando fractura a nivel medular. Se estableció que el oxiso presuntamente solicitó permiso para dormir un rato, por lo que le permitieron ingresar, pero horas después, cuando uno de los empleados entró el pasado domingo al local comercial, encontró a Camacho Nieves tirado en el suelo, con golpes y ensangrentado. Vale señalar que la policía judicial realizó los peritajes y las indagaciones con los vecinos del sector para determinar responsabilidades. En su residencia fue hallado sin vida Franger Javier Rojas Flores, de 24 años, por sus familiares en el barrio El Jardín de Pailita Cesar. Según las autoridades, el joven se habría autoeliminado mediante la modalidad de ahorcamiento, un hecho que ha conmocionado a la comunidad, ya que era conocido como una persona sociable y sin señales aparentes de problemas emocionales. Mediante la modalidad de ahorcamiento, un joven puso fin a su vida la mañana del lunes dentro de su residencia en la calle 2 con carrera 7, barrio El Jardín, municipio de Pailitas, Cesar. El joven fue identificado como Franger Javier Rojas Flores, de 24 años, cuyo cadáver fue localizado por sus familiares en una de las habitaciones del inmueble. Este lamentable hecho tiene consternada a la comunidad de Pailitas, ya que se trataba de un joven sociable que en ningún momento mostró actitudes suicidas. La Policía Nacional hizo presencia en el lugar de los hechos para realizar los actos urgentes. Personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver y lo trasladó a la morgue de medicina legal. La seguridad de la serranía del Perijá, especialmente en la zona de La Paz Cesar, será reforzada con el despliegue de 270 integrantes de la Fuerza Pública, quienes redoblarán esfuerzos para brindar mayor protección a la comunidad. Este plan incluye un aumento de actividades, de inteligencia y una presencia institucional más robusta, con el apoyo de los gobiernos municipales y departamentales. Estos municipios en los que se está movilizando este grupo, del que todavía no tenemos certeza entre los municipios de La Paz, San Diego y Codasi, están siendo completamente vigilados por nuestra fuerza pública y esperamos en el menor de los tiempos poder, con acciones completamente concretas y con mucha inteligencia, poder apaciguar cualquier intento que tengan de ganarnos la tranquilidad y los hechos pacíficos que han ocurrido en el último tiempo en el departamento del Cesar. Estuvimos personal de inteligencia, policía judicial, GAULA, Policía Nacional, atendiendo la preocupación de las autoridades en materia de la presencia de actores armados en el sector rural de los municipios de La Paz, San Diego. Queremos también llevar un mensaje de atención a las líneas de emergencia, de reportar cualquier información a través de la línea 123, recordarles el no pago de las extorsiones y informar a través de la línea 165 de nuestro GAULA de la Policía Nacional cualquier información de extorsión que podamos evitar. Finalmente, pues como compromiso, fortalecer la inteligencia, las acciones de policía judicial en materia de investigación que podamos tener referente a este y cualquier otro hecho que pueda poner en riesgo la seguridad del orden público en estos municipios y corregimientos. Importantes conclusiones en una reunión convocada por la señora gobernadora Elvia Milena San Juan con la presencia del señor alcalde del municipio de La Paz. Tuvimos la presencia de la décima brigada, obviamente la policía del área metropolitana y la policía del departamento del Cesar. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia, tanto de policía como de ejército, hoy en esta mesa sentado para un respaldo integral al municipio de La Paz. Municipio de La Paz, municipio de San Diego y obviamente municipio de Codasi. Contundente el llamado de la señora gobernadora al ejército nacional. Maximizar la presencia en el territorio con inteligencia y con el número de hombres, con el objeto de contrarrestar y obviamente rescatar la seguridad de estos municipios que tanto se necesita. Los alcaldes no están solos. La señora gobernadora Elvia Milena San Juan ha sido enfática en tener la cobertura de toda la tropa en el territorio para traer la tranquilidad a estos territorios. Que regresen a las aulas los niños, que regresen a las comunidades, los campesinos, que hoy que estamos en plena recolección de la cosecha del café, tener la protección, tener la seguridad en cada uno de los municipios de la Serranía del Perija. Las autoridades, precisamente como soporte a todo lo que se viene adelantando en presencia de nuestras tropas en el sector de la parte alta de La Paz. El batallón de alta montaña número 7 se encuentra desarrollando la tranquilidad de la población en el sector mediante la presencia. Para tranquilidad de la población de la parte alta de La Paz y en general de toda la jurisdicción, queremos expresarles que cuentan con nuestra décima brigada, con nuestro batallón de alta montaña y en articulación con gobierno y policía, pues seguiremos adelantando presencia y operaciones en el sector para contener esa economía ilegal que tienen estas estructuras que están en la parte alta. Entonces, queremos manifestarle eso a la población. Estamos, precisamente, comentando la situación para poder continuar desarrollando y garantizar esa tranquilidad a la población en ese sector. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos, donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTi, en colaboración con la marca Digitel, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde veinticinco megas de internet, a cero pesos por ocho meses, y servicio de televisión en treinta y cinco mil pesos mensuales. Digitel, comunicación sin límites, siempre contigo. Prevecesar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. En 1968, nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar, y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confacesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. Las CAR somos importantes en la COP16. Las Corporaciones Autónomas Regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios. Somos el brazo operativo del Sistema Nacional Ambiental. Ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general. Las Corporaciones Autónomas Regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre, entre centros de paso, centros de atención y valoración, centros de rehabilitación, en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal. Junto con la Policía Nacional, hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes. Ahora, en el 2024, para la COP16 estaremos los 12 días de Feria de la Biodiversidad y de la Vida, precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país. Nos vemos en la COP16, porque las CAR somos biodiversidad, somos vida. Somos biodiversidad, somos vida. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmaceyej.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En el 9 de octubre, Mayales Plaza Comercial está encantado. Disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales. Este 31 de octubre tendremos nuestra Feria Encantada. Intensamente estará en nuestro parqueadero. Conoce a tu personaje favorito y comparte con él. Y no podemos olvidarnos del gran Garfien, nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias. Vamos a tener una tarde espectacular. Ya sabes, disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas. Con la magia de las calabazas y las arañas, guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones. Estamos seguros que octubre te va a encantar. Verte en Mayales Plaza Comercial es lo máximo. En la morgue de Aguachica, Cesar, permanece el cuerpo de un hombre conocido como Carro Loco, asesinado en el barrio El Cruce. Según testigos, fue atacado a tiros por dos hombres en motocicleta que huyeron sin dejar rastro. En la morgue de Aguachica, Cesar, se encuentra el cuerpo de un hombre que fue asesinado en el barrio El Cruce de la localidad. El sujeto, conocido como alias Carro Loco, vestía un suéter blanco, jeans azules y zapatos blancos. Era de piel trigueña, medía aproximadamente un metro con 70 centímetros y tenía alrededor de 35 años. Se supo que la víctima fue atacada con arma de fuego por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Los atacantes huyeron del lugar sin dejar rastro tras cometer el crimen. La inspección del cadáver fue realizada por funcionarios del CTI de la Fiscalía, que trasladaron el cuerpo a las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Gracias a la gestión de la Unidad Nacional de Comerciantes, ocho tiendas y un restaurante afiliados a esta gremiación cuentan con paneles solares. Este es un proyecto bandera del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, la gestión que se hizo con el Gobierno Nacional para los primeros 100 paneles solares en la costa caribe fue un trabajo que se hizo el 12 de enero del 2023, donde fuimos invitados 110 comerciantes a la Casa de Nariño. Allá nació, por iniciativa del Gobierno, creamos la Mesa Nacional de Tenderos y Comerciantes de la Economía Popular por la resolución 1156. Y en febrero del 2023 presentamos un proyecto al Ministerio de Minas y Energía para el tema de los paneles solares de los comerciantes y tenderos de la economía popular en Colombia. Coméntenos el funcionamiento de la comunidad, ¿cómo funciona esto y a quiénes benefician? Bueno, una de las primeras iniciativas que nos dijo el Gobierno es que tenemos que estar primero asociados. La asociatividad es muy importante y invitamos a aquellos comerciantes que todavía no están asociados que se unan a nuestro gremio para poder lograr este importante proyecto y jalonar el recurso. Y hoy en día se están viendo los frutos aquí en la ciudad de Bayupar, donde jalonamos nueve proyectos de paneles solares que se benefician los tenderos y restaurantes y expendio de carne y otros negocios pequeños en la ciudad de Bayupar. Luego de ser aprobados los 100 proyectos para la costa caribe, nosotros como asociación hicimos una convocatoria a nuestro asociado que hace parte del gremio. Se escribieron 23 tenderos y comerciantes a esta primera iniciativa, donde logramos que de los 23, Fenoge seleccionó solamente nueve para Bayupar. Bueno, uno de los requisitos que exige el Ministerio de Minería y Energía a través de Fenoge es que debe ser estrato 1, 2 y 3 y logramos tener uno en el barrio El Carmen, un tendero, barrio Villa Rosario, otro tendero, ONU en Brasil, Álamo 1, Villa Miriam, Garupal, El Amparo y La Nevada. Esos son los nueve proyectos que le damos para Bayupar. Bueno, hay una convocatoria que se va a hacer, donde van a ser invitados los 100 beneficiarios de la costa caribe. Entonces, se va a hacer ese lanzamiento en Santa Marta y ahí se va a hacer el lanzamiento de la segunda fase, que son 968 proyectos de panes solares para la economía popular y trataremos que para la costa caribe lleguen la mayoría de estos beneficios, donde el gobierno va a subsidiar en la segunda fase el 60% del proyecto y trabajaremos para que el alcalde de Bayupar y la gobernación subsidie un 20, un 20, para que este proyecto sea 100% beneficiado para la economía popular. Habitantes del corregimiento de Los Venados, zona rural de Bayupar, atacaron con piedras el centro de salud de dicha zona al no encontrar atención médica de urgencia para un familiar herido en una riña. El centro médico, al parecer, solo atiende hasta las 6 de la tarde, lo cual ha generado inconformidad en la comunidad que demanda atención las 24 horas. Requerir un médico de urgencia para la atención de un paciente fue la gota que derramó el vaso para algunos miembros del corregimiento de Los Venados, zona rural de Bayupar, quienes atacaron a piedras el centro de salud, adscrito al hospital Eduardo Arredondo Daza, causando graves daños a la infraestructura. Da acuerdo a las versiones de algunos habitantes del corregimiento, el ataque fue perpetrado por familiares de un paciente que llegó al centro de salud en busca de atención tras resultar herido en una presunta riña. Al parecer, el afectado se encontraba en estado de embriaguez y sostuvo una riña con otras personas, recibiendo fuertes golpes en varias partes del cuerpo, por lo que requería atención médica que no puede ofrecer el puesto de salud, que solo funciona hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. En medio del desespero, el grupo de personas empezó a lanzar piedras contra las puertas y ventanas, daños que quedaron evidenciados a través de videos y fotografías entregados a las autoridades de salud. Sobre este hecho, la gerencia del hospital Eduardo Arredondo Daza no ha emitido un pronunciamiento. La magia del vallenato moderno regresa con fuerza en la voz de Sebastián Molina y el acordeón de Juan Raúl, quienes presentan su nuevo sencillo titulado Hasta que Amanezca. Bueno hermano, Sebastián Molina es un joven de la ciudad de Baidupar, nació de una familia musical que ha luchado mucho tiempo por sus sueños, por la música, y el día de hoy es un sueño hecho realidad. Nuestra nueva canción, Hasta que Amanezca, de la autoridad de Sebastián Molina, es un proyecto que se hizo con mucho esfuerzo, con mucho amor para que se lo gocen y para que se lo disfruten. Ven y te escapas otra vez conmigo, un TV, te quiero repetirlo, que el placer sea cómplice en la habitación. En la música, bueno, desde que yo tengo un uso de razón, me gusta lo que es la música, los instrumentos, desde pequeño mi papá con las guitarras y todo eso. A la edad más o menos de los 10 años, mi papá me compró la primera guitarra, empecé yo a aprender a tocar con los amigos del barrio, empecé también a componer a una corta edad, 11, 10 años más o menos, y bueno, desde que yo recuerde siempre mi interés ha sido por la música. Sí, un vallenato, lo que estamos haciendo ahora, la juventud, un vallenato fusionado con muchos sonidos, un poco urbano se podría decir, pero que no pierde la raíz que es el vallenato, la caja, el acordeón, la huacharaca, los instrumentos que conforman como tal el género vallenato. Agarrando otros sonidos, nuevas letras también, un poco más contemporáneas con lo que está sucediendo ahora en la sociedad. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, hace muchos años nos conocemos, vivimos en el mismo barrio, y desde ahí él andaba con su acordeón, yo con mi guitarra para arriba y para abajo, y decidimos realizar este proyecto hasta que amanezca, que fue, de verdad le agradezco mucho, porque ha aportado todo su talento, ha aportado todas sus virtudes, y gracias a él también este sueño hoy es posible. Y no, mi nombre es Juan Raúl de Ríguez Vega, corionero, como lo dijo él, yo me conocí con él en el barrio Ciruma 1, en el conjunto Ciruma 1, donde compartimos musicalmente bastante, siendo unos niños de 10, 11 años, y nos separamos un buen tiempo y ahora nos hemos unido otra vez para grabar este gran proyecto. No somos nada, pero las ganas nos quitamos, bendita sea la historia que te respondí, tú hace rato estabas pendiente de mí, empezamos a hablar, nos empezó a gustar, y cuadramos para salir. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina